No hay más de esto, ahí está. Mira el sol y nada. Lara, Lena, miren, se va el soporte. se siente el agua, el agua, el agua, el agua el agua esta, esta, esta otra, otra, otra otra recetita para comer Mira, no se la tires a la boca. Una. 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 Una para Clara. Una. Y una para Mar. Ninguna. Se va el sol, Lennon. Sí. ¿Veremos el rayo verde? Mira, no se la tires. No, Mateo. No. Agarrala, Lara. No, ya le están perdiendo los peces. ¿Qué tiró? Una galleta. Está baboseada. Una grande. Espectáculo. ¿Grande? Ya desapareció la galletita. Mira, una palomita. ¿Viste? Se cayó. Se cayó. El rayo verde. Hay que ver. Ahí va. ¡Adiós! Mira, Lennon. El sol. El último. Se va. El último. ¿Vale? Te身ón. Le hace poco. Ve pelea elрасco. Ve pelea el enllevamiento. No, ya tres, vele, vele, vele. Gracias por ver el video.